Música Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapollando Y es mordido Por el mago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en hombra de Nis Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio stand Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cubran a Nis Aúúú mexican en París Aúú're a decir Aúúl su nombre es Deni El hombre lobo está en París Su nombre es Denise La luna llena sobre París Ha transformado en nombra de Nis Mientras está cenando Junto a ese asentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en nombra de Nis Ahú, lobo hombre en París Ahú, su nombre es Denise Ahú, lobo hombre en París Ahú, lobo hombre en París